La comunidad es la que informa en los 107.7 FM. La comunidad informa las noticias en solar. La gerencia de la emisora solar FM Stereo se permite dejar expresa constancia que las opiniones emitidas en la presente emisión son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, ni reflejan la filosofía o criterio de los directivos de la emisora. Desde muy temprano, trabajamos para que usted permanezca bien informado. Aquí comienza la comunidad informa primera emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La comunidad informa primera emisión. Bienvenidos. Seis de la mañana, tres minutos, la hora en Colombia, Solar Stereo 107.7, da inicio a las noticias. El día de hoy, martes 10 de agosto de 2021. A partir de este momento, la información local, departamental, nacional e internacional, transmitiendo a través de los 107.7, a través de www.solarfm.com.co y en Facebook Live, solo que no me he llegado allá encontrar por acá la transmisión en vivo. Y para todos ustedes, oyentes de la sintonía, una feliz mañana, un bendecido día, un bonito despertar, una mañana oscura, muy oscurita, después de haber llovido, como después de las 11 y media de la noche, si no estoy mal, cayó agüita sobre el municipio de Cimitarra. Pero el tiempo en este momento es tiempo seco para nuestro municipio. Para nuestra audiencia, que se conecta cada mañana, muchas gracias por acompañarnos en estos 60 minutos de información local, departamental, nacional e internacional. Ollentes que participan, escribiendo sus mensajes de texto, whatsapp, publicando también lo que acontece, positivo o negativo, en su barrio, vereda, sector o institución. Como amanece mi gente de nuestro pueblo cimitarreño a nivel mundial, nos pueden solicitar el link para quienes no nos encuentren. A través de Messenger nos pueden solicitar el link o whatsapp para que puedan ingresar a Facebook Live. A don Guillermo Maquiut, muy buenos días en Lagos 2. Ollente en la sintonía solar, a los oyentes que se reportan, ahí está don Guillermo, buenos días, ¿cómo está usted? Cordial saludo. También para nuestra audiencia que participa desde el cruce de Santa Rosa. Oiga, tengo bastantes grupos en los cuales compartimos la transmisión de este noticiero. Listo, Amanda Barrera, ¿qué tal? Feliz mañana. ¿Cómo estamos, oyentes? Bendecidos, ¿verdad? Gracias a Dios, una mañana más. El día doscientos veintidós es hoy, diez de agosto, quedan ciento cuarenta y tres del año veinte veintiuno. Sistema informativo. Estas son las noticias en la comunidad informa. Para comenzar, como siempre, la información de interés local, el juzgado primero promiscuo municipal con función de control de garantías hace un llamado a Robina Adrián Sánchez Acevedo y María Elena Díaz Cubides, quienes deberán comparecer por medios tecnológicos, quienes deberán comparecer por medios tecnológicos de la plataforma Lifisice para la fecha trece de agosto, en tres días, a las tres de la tarde. El trece de agosto, a las tres de la tarde, deben comparecer Robina Adrián Sánchez Acevedo y María Elena Díaz Cubides por medios tecnológicos. Se deben comunicar al correo j01prmpalsimitarra arroba sendoconcj.ramajudicial.gov.com para que a través de este se les facilite el link para la conectividad. O acercarse a las instalaciones del juzgado primero promiscuo municipal de Cimitarra, en la carrera cuarta, número 643, piso 2, con el fin de llevar a cabo audiencia de imposición de medida, la cual se llevará a cabo el trece de agosto, a las tres de la tarde, dentro del proceso, con radicado 2021-00105. Información que hace llegar Dairon Villalba. Estas son las noticias en la comunidad informa. Doña Consuelo Jerez en Corinto, muy buenos días, ¿cómo está? Un abracito a la familia Tavera Barbosa, la familia Camacho Amado, a Jason Patiño y familia en el diecisiete, a Amanda Huiza, quien me escribe en Facebook Live, buenos días, Leonel Rosero, nos escribe desde Guaquillas, Ecuador, esperando que estén bien, de salud, con la bendición de Dios, así es, gracias a Dios. John Fredienao, ¿qué tal? Feliz mañana. Marta Almeida, buenos días, me gusta escuchar Solar Estéreo, desde Bucaramanga, el barrio Lagos Quinta. Tenemos reporte, hace rato que no teníamos reporte del COVID-19 para el municipio de Cimitarra, les cuento que con fecha de ayer, nueve de agosto, fueron reportados cuatro casos positivos en el municipio de Cimitarra, y tres fallecidos, lamentablemente. Estos cuatro positivos cambian el mapa epidemiológico, recordamos que hace rato que no dábamos el reporte, no lo habían vuelto a actualizar, y han habido casos recuperados, vamos en mil ciento dieciocho casos recuperados de COVID-19 en el municipio, casos negativos, mil cuarenta y uno. Casos positivos, desde el inicio de la pandemia, Cimitarra ha tenido mil doscientos cincuenta y cinco casos positivos, y hasta la fecha, o al día de ayer, con los positivos que se presentaron en el reporte, vamos en ochenta y dos, bajó la cifra, pero pues estamos todavía en una cifra alta, ochenta y dos casos actuales, positivos, tiene Cimitarra, y en espera hay veintitrés, veintitrés casos en espera, fallecidos hay cincuenta y cinco, hospitalizados hay cuatro, seguimos por ello, diciéndole a nuestra audiencia, a nuestra comunidad, uno, que aprovechemos que en Cimitarra se están vacunando a las personas mayores de dieciocho años, solamente deben de estar pendientes cuando lleguen las primeras dosis, ya que estas a veces es difícil, cuando llegan las personas que sí se quieren cuidar, van rapidito, y dos, que debemos seguir con las medidas de autocuidado. Entre los reportes de la Secretaría de Salud, las personas que fallecieron fueron tres hombres de cuarenta y cinco, de cincuenta y tres y de sesenta y cuatro años de edad, fallecidos en la ciudad de Barranca. Entonces, y los positivos que fueron cuatro, corresponden a cuatro hombres entre los veintitrés y cincuenta y tres años de edad, se encuentran en aislamiento obligatorio en casa. Actual reporte del COVID diecinueve, ochenta y dos casos activos, veintitrés en espera. Sigamos cuidándonos, es nuestra responsabilidad por nosotros y por los nuestros. Sistema informativo. Doña Floricel Dayala, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo amanece? Feliz mañana para Georgia en la carrera cuarta. Gloria, Janet Rincón Mateus. Dios los bendiga. Amén igualmente. Lenis Giseth Ortiz Rayo, hola. Feliz mañana desde Contratación Santander. Full sintonía, familia Pardo Ortiz. Un abrazo. Marta Tobar desde Tabio, Cundinamarca. Saludito para Doña Aleja, don José Wilfran en el Alfonso López. Y Carlos Benavides, buenos días. Dios los bendiga. Fabiola Gladys Patiño Jaramillo, buenos días. Dios los bendiga. Feliz día. Amén igualmente para todos ustedes que llegan siempre a acompañarnos en este espacio noticioso. Joan Sebastián Pérez, hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sistema informativo. Las seis de la mañana, once minutos en Solar FM Estéreo, ciento siete punto siete. En las noticias para hoy, mercado campesino en tres días, acá en el municipio de Cimitarra. Hace algunos días les habíamos anunciado a los amigos del campo que quisieran participar de este mercado campesino para que se inscribieran, había una fecha límite. Ahora es para la comunidad de Cimitarra los que vamos a comprar en este mercado campesino, producto directamente desde el campo para nosotros, la administración municipal con progreso social, en coordinación de la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente, la Secretaría de Desarrollo Comunitario y el Batallón de Infantería número cuarenta y uno, Rafael Reyes Prieto, invitan a la comunidad a participar del mercado campesino. Este año, este trece de agosto, desde las siete de la mañana en el parque principal. O sea, será este viernes trece. Las anteriores veces se han hecho los domingos. En esta ocasión va a ser un viernes, acá en el parque principal, donde se van a presentar artistas, habrá gastronomía, productos del campo, degustaciones y toda la alegría de nuestras comunidades en un solo lugar. Así que, vamos todos a apoyar a nuestros productores. Se llevarán productos a domicilio sin ningún costo, llamando al 320-307-9444. Este va a ser por primera vez un servicio del mercado campesino, el servicio a domicilio. El domingo, el último mercado campesino que se realizó en el municipio de Cimitarra, a eso de la una de la tarde todavía habían productos. Esperamos que en esta ocasión acabemos con todo rapidito. Va a ser el viernes trece en el parque principal, a partir de las siete de la mañana. Productos directamente del campo para nosotros. Las seis, trece minutos. La S, Hospital Integrado San Juan de Cimitarra, y el Plan de Intervenciones Colectivas Paz dos mil veintiuno, invitan. Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos del Plan de Acción en Salud Paz dos mil veintiuno. Datos importantes sobre las mamografías. Puedes salvarte la vida. La detención precoz del cáncer de mama reduce el riesgo de morir por la enfermedad en un veinticinco o treinta por ciento, o más. Las mujeres deberían comenzar a hacerse las mamografías a partir de los cuarenta años de edad, o antes si consideran que están en alto riesgo. No tengas miedo. La mamografía es un procedimiento rápido alrededor de veinte minutos, y la incomodidad es mínima para la mayoría de las mujeres. El procedimiento es seguro. Para calmar la ansiedad de esperar los resultados, concurre a un centro donde te den los resultados antes de retirarte. Tengo participación con don Guillermo Macchio desde Lagos 2. Me informa que en este barrio no hay energía. Sin energía el barrio Lagos 2. Anoche la energía eléctrica se bajó, porque ni siquiera se fue del todo, se bajó, al menos en el Alfonso López. Y como por más de media hora, quizás. Ahora vemos que Lagos 2 está sin energía. No sabemos qué pudo haber pasado, porque incluso no estaba lloviendo duro. Lo digo porque aquí llueve, truena y se nos va la luz, la energía eléctrica. Carlos Benavides nos escribe. El día de ayer la Secretaría de Salud realizó visita al sector comercial para el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. En realidad, sería bueno una charla a los señores mototaxistas que en su mayoría han dejado de llevar los protocolos. Y ellos transportan a muchas personas diariamente. Exacto. Bueno, para empezar, esta partecita de que la Secretaría de Salud siga con estos deberes, nos alegra muchísimo porque el hecho de que los casos estén bajando en nuestro municipio no quiere decir que esté desapareciendo el virus. Y sobre todo, que a las personas como que les gusta que les estén recordando los deberes de cuidarnos. Y esta partecita de la Secretaría de Salud, ya que nos la nombran acá, queda una duda. Hace algunos días, un conductor de una empresa de transporte del municipio de Cimitarra, me dijo que ya estaba habilitado prácticamente el 100% de ocupación en el transporte para viajes. Esto me quedó en duda. Si es verdad o no que ya los buses se pueden copar, se pueden llenar completamente de sus pasajeros, porque ahí estamos, ahí no podemos guardar el distanciamiento. No sé qué tan cierto sea, pero cada quien es autónomo de decidir si viaja o no al lado de una persona que no conozca. No por la persona, es por la pandemia, porque creería que todavía no estamos como para realizar esta clase de viajes con un bus lleno en su totalidad, pero eso fue en el viaje de ida. En el viaje de regreso, el bus sí tenía marcadas las sillas donde no se debía sentar la gente. Entonces, ahí queda como la duda. ¿Ya se puede copar completamente el bus, 100% de sus pasajeros? Entonces, Yudelene Murillo Sánchez, buenos días. ¿Cómo estás mi gente del municipio de Landazuri en sintonía? Por favor, los mototaxistas y todos en general, debemos cumplir las medidas. Y si usted ve que el mototaxista no lleva el tapabocas, por favor, no se suba. Hay muchos esperando un turnito de estos. María Susana Quiroga, buenos días Martí, que es un maravilloso día para todos. Hágame un favor grandísimo. Y me saluda a Tatiana Aguilar, mi hermosa señorita que está de cumpleaños hoy. Decirle que, ahora me embolateé, que Diosito la llene de mucha salud, paz, amor, prosperidad, que ojalá se te cumpla en todos tus metas y sueños, que sigas siendo esa maravillosa hija. Esposa, amiga, mi princesa, que Dios te dé un esposo que te sepa valorar y que te sepa amar como te lo mereces. Porque tú te mereces todo lo mejor, mil bendiciones y un maravilloso día para nuestra cumpleañera. Saludito Tatiana Aguilar de María Susana Quiroga. Teresa Rojas Arias, buenos días, ¿cómo estás? Reporte de sintonía de Arbe y Peralta Moreno desde los cerros. Entonces, amigos de la ESA, Lagos 2 sin energía eléctrica, por favor. Sistema informativo. Las seis de la mañana con diecinueve minutos. Contarles, amigos, en la sintonía a esta hora, a través de Solar Estéreo, que en el corregimiento de Puerto Olalla se llevó a cabo ceremonia militar de la décima cuarta brigada, celebración de la Batalla de Boyacá, un evento importante que contó con la participación del secretario general Ramón Olalla Luengas, el comandante de la décima cuarta brigada, Javier Bolívar Nibia, el batallón de Ingenieros Calibío y el séptimo distrito de la policía de nuestro municipio. Allí se rindieron honores al pabellón nacional y se entregó la orden Silvano Cortés en grado de Gran Cruz a miembros del Ejército Nacional por su grado de compromiso con nuestro municipio. Sistema informativo. Desde Bogotá nos envía bendiciones Mariela Hernández, quien llega a la sintonía. Las seis, diecinueve minutos, en medio de disturbios en Suba, encapuchados quemaron un bus de Transmilenio. El proceso de desalojo de un campamento que protestaba por obras de un humedal en el sector de Suba en Bogotá se salió de control. Encapuchados quemaron un bus de Transmilenio. Estas son las noticias de hoy. Seis de la mañana, veinte minutos, otras noticias en esta mañana noticiosa con Solar FM Estéreo, ciento siete punto siete FM. Janet Waldrón. Buenos días Martica, bendecido día. Para que informe que en Lagos Uno no hay energía desde anoche, once de la noche. O sea que son los dos lagos, el uno y el dos, que están sin energía. Lagos Uno, Lagos Dos sin energía. Para los amigos de la ESA, por favor. Lagos Uno, Lagos Dos sin energía. Volviste, Wilson Castaño. Buenos días amigos de Solar Estéreo. Buena en sintonía. Dios los bendiga. Al cien con Solar. Muchas gracias, Wilson Castaño. Las seis con veintiún minutos. Por favor, amigos de la ESA. Lagos Uno, Lagos Dos sin energía. Lagos Dos sin energía eléctrica. Saludito de buenos días para todos. Donde quiera que estés, haga frío o calor. Que tengas un día llenito de amor y un delicioso café hasta ahora en la mañana. Encontré una frase, ahora que hablo del café, encontré una frase muy bonita. Pues me pareció a mí muy bonita, que dice, ¿sabías que reemplazando tu café de las mañanas con una taza de té verde, puedes eliminar hasta el 87% de la poca felicidad que le queda a tu vida? Hace falta el cafecito. Saludo para Ferraro. Buenos días, ¿cómo está? Feliz mañana. ¿Todavía quedan boletas? Recuerden que Ferraro está haciendo la rifa para recoger alimento para los animalitos de la calle. Y que a Ferraro lo pueden contactar para adquirir su mascota. 316-372-2200. Las personas responsables de tener un gatito en casa. Una buena compañía. Sistema informativo. Las 6.22 minutos en Solar FM Estéreo. Carolina Galván, madre de Sarasofía, habría intentado lanzarse de un sexto piso. Mucha atención, la madre de la pequeña Sarasofía y presunta responsable de su desaparición, intentó lanzarse del sexto piso de la sede judicial de Ibagué, donde este lunes se realizó la audiencia de imputación que hizo la Fiscalía. Sistema informativo. La 6.22, más información, médicos reportan grave pero estable al cantante mexicano Vicente Fernández. El cantante de música ranchera Vicente Fernández, de 81 años, se encuentra grave pero estable. Y en terapia intensiva, tras una cirugía de emergencia realizada, luego de haber sufrido una caída en Guadalajara, informó este lunes su equipo médico. Hola, Jason David Puentes Mora, buenos días, feliz mañana, bienvenido a las noticias en Solar. Admiten demanda contra fallo que sancionó, sólo con dos meses de suspensión, a comisario que agredió a una mujer en Bucaramanga. El juzgado de Bucaramanga admitió la demanda al fallo de la Procuraduría, que sancionó con dos meses de suspensión, a un comisario de familia, quien agredió a una mujer. La Administración Municipal de Bucaramanga interpuso una demanda de nulidad contra la resolución número 009 del 27 de abril de 2021, mediante la cual la Procuraduría Provincial de Bucaramanga sancionó con dos meses de suspensión al comisario de familia, Fabián Gonzalo Canal Rolón, por agredir a una mujer que solicitaba asistencia en enero pasado. Según la demanda, la sanción impuesta por la Procuraduría Provincial en contra de Canal Rolón presenta vacíos en su trámite y juzgamiento, que terminó con una sanción mínima contra el comisario, teniendo en cuenta la gravedad de la agresión a una mujer. Diana Boada, Secretaria Judicial de la Alcaldía, informó que la juez tercera administrativa de Bucaramanga admitió que la demanda contra la resolución es puesta en la Procuraduría. «Hemos abierto la puerta para que un acto administrativo de contenido particular en materia disciplinaria, cuando tenga vicios de ilegalidad y sea de interés general, pueda ser debatido por la jurisdicción, por cualquier persona distinta al sancionado», indicó Boada. La S, Hospital Integrado San Juan de Cimitarra y el Plan de Intervenciones Colectivas Paz 2021 invitan Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos del Plan de Acción en Salud Paz 2021 Entre los signos y síntomas del cáncer de mama se pueden incluir los siguientes Un bulto o engrosamiento en la mama que se siente diferente del tejido que la rodea Cambio de tamaño, forma o aspecto de una mama Cambios en la piel que se encuentran sobre la mama como formación de hoyuelos La inversión reciente del pezón Descamación, desprendimiento de la piel, formación de costras y pelado del área pigmentada de la piel que rodea el pezón, areola o la piel de la mama Enrojecimiento o pequeños orificios en la piel que se encuentran sobre tu mama como la piel de una naranja Marta Patiño Jaramillo, buenos días, abrazos para ti también Graciela Ariza, buenos días, Dios te bendiga, feliz día Y Ladis Jacome, buenos días, que mi Dios le bendiga siempre Gracias por llegar a la sintonía A nuestra audiencia que se encuentra con nosotros en esta mañana noticiosa Sistema informativo Colombia registra 4.350 nuevos contagios de COVID-19 y más de 180 muertos La alerta por la circulación de la variante Delta en tres ciudades principales mantiene a las autoridades en vilo ante el temor de una posible nueva ola de contagios Mientras se intenta avanzar en la vacunación masiva contra el COVID-19 En Colombia ya se están vacunando a los jóvenes mayores de 25 años quienes han sido la población más juiciosa para acudir a vacunarse Entre tanto, desde el Ministerio de Salud piden a los mayores de 50 años que acudan a los puestos de vacunación para estar inmunizados El Ministerio de Salud en su más reciente balance de casos de coronavirus informó que en las últimas 24 horas en Colombia se registraron 4.350 nuevos contagios y 181 muertos Tras el procesamiento de 56.087 pruebas con lo que se eleva la cifra total de contagios a 4.838.984 y de fallecidos a 122.458 Los casos activos se mantienen en descenso y se ubican en 53.071 mientras que el número de recuperados ya es de 4.649.453 Bogotá es la ciudad con mayor número de contagios y registró 1.213 nuevos casos y 38 muertos para un total de 1.426.815 contagios y 27.048 fallecidos En segundo lugar está Antioquia que suma 722.083 casos de COVID-19 en tercera posición el departamento del Valle del Cauca con 390.850 seguido por el departamento de Atlántico con 310.220 casos En el país se han aplicado 30.2 millones de vacunas contra el COVID-19 y van 13.182.770 colombianos inmunizados por completo tras recibir la segunda dosis o la monodosis de Janssen la cual es una sola dosis A la fecha ya se han aplicado 2.572.840 Entre tanto el sector privado ha informado que con el corte al 7 de agosto ha aplicado 675.553 dosis Sistema Informativo Trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario En la Comunidad Informa Primera Emisión La Comunidad Informa Primera Emisión Noticias regionales, nacionales e internacionales en Solar Estéreo La Comunidad Informa Primera Emisión La Comunidad Informa Fabiola Restrepo Buenos días Desde Medellín nos acompaña Muchas gracias Un abrazo para mi gente de Antioquia De Puerto Berrío Alumbrado público Con inconvenientes Con problemas Comuníquese a Dolmen S.A.E.S.P Al 320-598-7709 320-598-7709 Dolmen S.A.E.S.P Está ubicada en la calle séptima Número 2 A.19 Barrio Pueblo Viejo Atención de lunes a viernes de 7 a 12 Y de 1 y 30 a 5 de la tarde Los sábados de 7 y 30 de la mañana a 12 meridiano El correo a barbosa arroba dolmen punto ceo Info arroba dolmen punto ceo Quejas y reclamos del alumbrado público en Cimitarra Dolmen S.A.E.S.P Les soluciona Sistema informativo Buenos días Hola, muy buenos días Cielo mío Feliz martes Un abracito para Dubán Felipe Mazo Caro Nos acompaña desde Facebook Line Desde Antioquia Dios te bendiga Cuídate mucho Ricardo Argollo Figueroa Buenos días Doc ¿Cómo está? Un abracito para nuestra gente también En la sintonía En la salida Alan Dazuri en Villa Pinzón En este sector Un saludito para Don Alirio en Asomasis Sistema informativo Las 6 de la mañana 31 minuto Gobernador pide más plazo para el carrasco Mucha atención Solicitaron al juez 15 administrativo de Bucaramanga Una prórroga más Para encontrar el reemplazo del relleno sanitario El gobernador de Santander Mauricio Aguilar dijo Que se reunirán con los 16 alcaldes Que depositan las basuras en el carrasco Y el juez 15 administrativo de Bucaramanga Para que autorice una prórroga Para una prórroga más Ya que no hay un plan Luego del cierre del relleno El 13 de agosto Dijo que la petición Será permitir seguir llevando basuras Mientras que se completa la fase 3 Del estudio del nuevo relleno Que lidera la Universidad Industrial de Santander Por esa misma línea El alcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas Dijo que no permitirá Que las basuras que se queden en las calles Y seguirá Después del viernes Llevando las basuras a el carrasco Así signifique Desacatar la decisión Si el juez no otorga Un nuevo plazo Seis de la mañana Treinta y dos En Solar Teresa Rojas Arias Excelente mañana Bendiciones para nuestra audiencia De Facebook Live De la web Y de la ciento siete punto siete En Santander sesenta y cinco municipios Registran casos activos de COVID diecinueve Aratoca tiene uno Barbosa cincuenta y cuatro Barichara quince Betulia uno Bolívar cuatro Bucaramanga mil cuatrocientos diecisiete Cabrera uno Capitanejo trece Carcasí uno Cerrito catorce Charala treinta y ocho Cimitarra veinticuatro Concepción quince Confines uno Contratación uno Coromoro diez Curití veinte El distrito de Barranca Bermeja Seiscientos uno El Carmen de Chucurí Tres El Socorro setenta y uno El Peñón dos El Playón cuatro Enciso siete Florian dos Florida Blanca cuatrocientos ochenta y cuatro Galán uno Gambita uno Girón doscientos setenta y ocho Huaca seis Huapotá dos Huabatá tres Huetza uno Jesús María tres La Belleza diez La Paz siete Landazuri nueve Lebrija treinta y siete Los Santos diez Málaga sesenta y ocho Matanza uno Mogotes uno Molagavita dos Ocamonte dos Palmar uno Palmas del Socorro dos Paramos dos Piedecuesta trescientos cincuenta y seis Puente Nacional veinte Puerto Parra seis Puerto Wilches cuatro Río Negro diez Sabana de Torres veintidós San Andrés diez San Gil ciento veinticinco San José de Miranda cuatro San Vicente de Chucurí veinticuatro Santa Elena de Lupón catorce Simacota uno Suaita tres Sucre cinco Suratá dos Valle de San José uno Vélez veintitrés Villanueva catorce Y Zapatoca diecisiete Además se registran doscientos setenta y cuatro nuevos contagios En el departamento de Santander Desafortunadamente ocho personas fallecieron a causa del covid diecinueve quienes residían En Bucaramanga dos En Cimitarra uno Barranca Bermeja dos Girón uno Y Florida Blanca dos Para un total de doscientos veintidún mil ciento sesenta y ocho casos De los cuales tres mil novecientos doce están activos Doscientos diez mil ciento cuarenta y seis recuperados Y siete mil ciento diez fallecidos Recordamos que debemos continuar con el uso del tapabocas Cubriendo nariz y boca Por favor Ante el descenso de casos El gobernador de Santander Igual Continúa haciendo la invitación Para seguir con las medidas De prevención El aislamiento físico y social Por favor Cumplir con los protocolos necesarios Al salir e ingresar de casa Estas son las noticias de hoy Doctora Marcelán Carita Muy buenos días Bienvenida a las noticias en Solar Hoy martes diez de agosto Un saludo también para nuestra audiencia en sintonía En Cascajero Nora Barrera Más información a esta hora Mucha atención Amenazan al Papa Con carta Que llevaba tres balas Una carta proveniente De Francia Y dirigida al Papa Francisco Contenía tres balas de calibre nueve milímetros Y un mensaje sobre Presuntas irregularidades financieras En el Vaticano Dicha misiva Fue interceptada En el Centro de Clasificación Postal De Pechera Borromeo En la provincia de Milán E inmediatamente Intervinieron los carabineros Del departamento De San Donato Milanese Que abrieron una investigación Bajo la autorización De la fiscal Adjunta De Milán Alessandra Cerretti Cabe recordar Que en días pasados Se conoció Un informe De la Santa Sede Que revelaba Las propiedades Que posee el Vaticano Más de cinco mil en Europa Y a su vez También se supo recientemente De las acusaciones Contra el Cardenal Giovanni Ángelo Por el uso irregular De cuatrocientos doce millones De dólares En la carta se lee El destinatario Que estaba escrito Con un bolígrafo Pero apenas legible Papa Ciudad del Vaticano Piazza S. Pietro En Roma Las autoridades Adelantan Las respectivas Indagaciones Que permitan Esclarecer Al responsable Sistema informativo Buenos días Para Pedro García En el Alfonso López Blancadores López Murcia Bendiciones Un abrazo Desde Bogotá Gracias para Blanca López Oyente de Solar Ciento siete punto siete Las seis de la mañana Con treinta y siete minutos Seis treinta y siete Más noticias Mucha atención En otras noticias Les contamos A esta hora Que intercambio De disparos Durante un atraco Dejó A un escolta Muerto La delincuencia En la carrera Treinta y ocho Con calle cincuenta y seis Del barrio El recreo De Barranquilla Se volvió a vivir Cuando un hombre Fue asesinado En medio De un atraco Que se registró Se trata De Jonathan Eduardo Chimas Robinson Quien recibió Dos impactos De bala Y falleció Cuando recibía Atención médica En la clínica La Merced Nosotros estábamos Esperando el servicio De taxi Que habíamos pedido Cuando el sujeto Llegó corriendo Y nos gritó Que le diéramos Todo de manera rápida Explicó A Mauri Martínez Un compañero de trabajo Que se encontraba En el lecho Martínez también dijo Que el ladrón Que cometió El atraco Nunca sacó El arma de fuego De la pretina Del pantalón Solo agarraba La cacha Para que sus víctimas La pudieran percibir La compañera Sentimental De Chimas Según Martínez Escondió su teléfono Celular Para evitar el robo Pero el antisocial Se percató E intentó Quitárselo En ese momento Jonathan Y el ratero Cayeron al suelo Mi amigo Tenía un arma Traumática La disparó Y fue cuando El delincuente Respondió Y lo valeó Contó Uno de los delincuentes Resultó herido En una de sus piernas Pues testigos Aseguraron Que cuando huyó Tenía dificultad Para caminar Los disparos De la traumática Lograron impactarle Al antisocial En el abdomen Y en su rostro Exactamente Entre las cejas El hombre quedó herido Tenía en la pierna Porque se fue cojeando Afirmó el testigo Otra versión Del caso Es que Hacen el intento De hurto Y él O sea La víctima Como es una escolta Y tiene un arma Traumática Hace unos disparos Hay unos testigos Que nos dicen Que el delincuente Quedó herido Pero al mismo tiempo Le dispara A la escolta Y lo hierve Mortalmente Dijo una fuente Oficial Sistema informativo Solar Estéreo 107.7 Más información A esta hora En la mañana 6 con 39 minutos Mucha atención Violador Fue condenado En Santander El sujeto Fue capturado En flagrancia En el municipio De Barbosa Santander Con tan solo 4 años Una niña Vivió la peor Tortura De su corta vida Cuando un depravado Hombre La tomó a la fuerza Y abusó Sexualmente De ella De acuerdo Con la investigación Adelantada Este aberrante Hecho Tuvo lugar El pasado 8 de agosto De 2018 Ese día El sujeto Fue sorprendido Cuanto lastimaba A la pequeña Ante esta atrocidad El abusador Fue judicializado Por el delito De actos sexuales Con menor De 14 años Y en las últimas horas Un juez De conocimiento De Vélez Lo condenó A 12 años De prisión Los elementos Probatorios Presentados Por la fiscalía Lograron Que el juzgado Primero penal Del circuito De Vélez Impartiera la condena A prisión Dijo Oliden Riaño Director De fiscalía De Santander La decisión Del juez No fue apelada No fue apelada Por la defensa Del agresor Quien desde hace 3 años Permanece privado De la libertad Trabajamos Trabajamos En el restaurante En el restaurante Mis tías En el sector De la policía Y John Y John Pérez Santander Santander Mauricio Aguilar Los nuevos equipos Médicos Contribuyen A mejorar La atención A pacientes COVID-19 Recluidos En el hospital Regional De San Gil Esta nueva dotación Beneficiará A 140.000 Habitantes De la zona Turística De Santander Afirmó El gobernador Mauricio Aguilar Dotaciones Similares Ya se habían Entregado En los municipios Del Socorro Vélez Y Puente Nacional El Ministerio De Salud A través De la gobernación De Santander Durante Agosto Del presente Año Han entregado Equipos Médicos Para mejorar La atención De pacientes COVID-19 Y otras Enfermedades En el departamento De Santander Durante la pandemia La inversión En equipos De hospital Supera Los 20.000 Millones De pesos En el departamento 6.42 Mucha atención Policía Incauta En jurisdicción De La Dorada Un cargamento De marihuana En cumplimiento A la estrategia Institucional Contra el narcotráfico Miembros De la seccional De tránsito Y transporte Del departamento De policía Caldas Incautaron 20 kilos De marihuana Al interior De un vehículo Vinculado A una reconocida Empresa Dedicada Al servicio De transporte De mercancías Los uniformados Que adelantaban Actividades De registro Y control En el kilómetro 15 Vía Onda Puerto Boyacá Sector Conocido Como Los Mangos Orden 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 El pare De un tractocamión Afiliado A una empresa De encomiendas El cual Cubría La ruta Cali Bucaramanga Es así Que a través Del registro Minucioso Que realizaron Los profesionales De policía Fue posible Hallar Al interior Del furgón Una caja De cartón Que contenía 18 paquetes Rectangulares Envueltos En cinta Transparente Con una sustancia Vegetal Que después De ser sometida A la prueba Preliminar Homologada PIPH Dio positivo Para marihuana Un peso total De 20 kilos Este Alijo En el mercado Ilegal Puede tener Un costo Aproximado A los 20 millones De pesos La sustancia Es superfaciente Incautada Fue dejada De manera inmediata A disposición De la autoridad Competente En donde Se adelantarán Las investigaciones Correspondientes Para lograr La identificación Y captura De los responsables De esta actividad Delictiva Las actividades Diarias Que realizan Nuestros policías En las carreteras Del departamento Han permitido Dar golpes Importantes A las estructuras Dedicadas Al tráfico De superfacientes Continuamos Invitando A la comunidad A denunciar De manera oportuna A la línea Segura Contra el microtráfico 316-487-875 Expendios Y expendedores De estupefacientes Sistema informativo Eugenio Andrade Muy buenos días Carlos Martínez Mi Martica Hermoso día Para ti Gracias Carlos Martínez En la ciudad De Bogotá No habías vuelto Tampoco por acá Buenos días Pastor Julián Mauricio González Buenos días Solar Martica Y todos los oyentes Bendiciones para todos El pastor Julián Mauricio González En sintonía En 15 minutos Sistema informativo Más información En solar Mucha atención En otras noticias Les contamos A esta hora El COVID-19 Ha matado ya A 4,2 millones De personas En el mundo Y los contagios Pasan de los 200 millones Según el último reporte De la Organización Mundial De la Salud Los muertos Por la pandemia Del COVID-19 A nivel global Ascienden a 4,2 millones 45 mil De ellos La última semana Mientras que los contagios Superaron la barrera De los 200 millones En América Latina Brasil registra El mayor número De víctimas mortales Al contabilizar 563 mil 151 En tanto Colombia Asumió este domingo 181 decesos Para completar 122 mil 458 fallecidos Durante la pandemia Y agregó 4 mil 350 nuevos Contagios Por coronavirus La cifra más baja Desde el 16 de marzo Cuando registró 3 mil 716 casos Y con la que Totaliza 4 millones 838 mil 984 Contagios Colombia En las últimas semanas Ha registrado Las menores cifras De muertes E infecciones Y a la fecha Solo permanecen Activos 53 mil 71 casos Que corresponden Al 1,1% Mientras tanto En el continente Americano Estados Unidos Está registrando Los niveles más altos De contagios De COVID-19 En 6 meses Según un alto Funcionario De salud Estados Unidos Está fallando En el combate De la pandemia El auge De la variante Delta Del virus Altamente Transmisible Trajo una serie De malas noticias En Estados Unidos El país Con el mayor Número de muertes Por COVID-19 En todo el mundo Con más de 616 mil En total De nuevos casos Diarios Llegó a 118 mil Su nivel más alto Desde febrero Mientras Las muertes Aumentaron 89% En las últimas Dos semanas A pesar de que En el mundo Están disminuyendo Levemente Sistema Informativo Buenos días Don Armando Galindo Excelente día Bendiciones Para toda la Familia Solar Desde Morro Negro Nos acompaña Don Armando Y desde el Kilómetro 15 Cristian Camilo Ramos Buenos días ¿Cómo estás? Feliz mañana Para nuestra audiencia En sintonía De Solar Estéreo La información 647 Minutos Más noticias Gracias por continuar Con nosotros En la web Sistema Informativo Incha de Nacional Es un peligro Para la sociedad Dijo la jueza La Fiscalía Imputó cargos A Julián Mateo Molina Por la agresión A un aficionado De Santa Fe En el Campín La jueza 77 De Garantías De Bogotá Consideró Que Julián Mateo Molina El hincha De Nacional Que golpeó Salvajemente A uno de Santa Fe En martes pasado En el Campín Es un peligro Para la sociedad Y ordenó Mantenerlo En prisión Como medida Preventiva Los elementos Y evidencia Tienen una expectativa De interés En continuar Con esa actividad Delictiva Porque el perfil Delictivo Que se evidencia Y permite suponer Que hacia el futuro Él pueda cometer Conductas iguales O similares Y es necesario Proteger a la comunidad Aislándolo De la colectividad De manera transitoria Estableció la jueza La fiscalía Indicó Que Molina Fonseca Fue capturado Por cuenta De otro proceso Registrado En noviembre De 2020 Que también Lo relaciona Con una agresión Con arma blanca A otro hincha En medio De una riña De las denominadas Barras bravas Y por el cual Otro juez Ordenó Su detención Sostuvo El fiscal Del caso Que el detenido Aprovechó El evento Deportivo En Bogotá Para atacar A otro ciudadano Solamente Por tener Un color Diferente En su camiseta Lo que indica Que es Reincidente Y que no le importa La vida De los demás Ciudadanos Usted Lo que pretendía Era Cegar la vida Del ciudadano Sino que Por circunstancias Ajenas A su voluntad No se presentó El deceso Esa intensidad Que se ve De usted De tres patadas En la cabeza Usted ya sabía Que la persona Anterior También le dio Aproximadamente Cuatro patadas En la cabeza Y en la misma Zona Y reiteró Contra El concreto El hincha De nacional Desde una celda Se declaró Inocente No aceptó El delito De tentativa De homicidio Que le imputó La fiscalía La defensa Aunque aceptó Que su defendido Actuó De manera indebida Y que su cliente Quiere ofrecer Disculpas Públicas Solicitó Replantear El delito Imputado Alegó Que el hincha De Santa Fe No estuvo En peligro De muerte Las lesiones No fueron mortales Ni tampoco Afectaron La parte Neurológica Usted observa La historia Clínica Del paciente Entró Consciente A la clínica Con un aspecto Bueno Y clasificado Con un Tres La condición Del paciente Es buena Y no Está en peligro La vida Recalcó El abogado Defensor La jueza Del caso Consideró Que Molina Debe permanecer Detenido Porque no hay Garantía De que Evite Su reincidencia Estas son Las noticias De hoy En solar Estéreo La familia Franco Díaz En altos Del Beltrán En sintonía Solar En diez minutos Las siete Dueños de restaurantes Celebran vacunación Nocturna En Bucaramanga Aseguran Que la iniciativa Ayudará A vacunar A vacunar A más ciudadanos Optimistas Se mostró El gremio De los restaurantes Tras el anuncio De la vacunación COVID-19 En estos establecimientos Comerciales A partir del viernes En Bucaramanga Hernandario Ruiz Gerente de Pinchadas Y miembro del sector Gastronómico Aseguró Que la iniciativa De abrir puntos De inmunización En restaurantes Es conveniente Nos parece muy conveniente Que los restaurantes Sean un lugar Apropiado Para que las personas Que visiten El negocio Puedan vacunarse En este mismo lugar En este caso Nos protegemos Todos El cliente Y asimismo Nos están protegiendo A nosotros Dentro de los restaurantes Dijo Ruiz El gremio Puso a disposición De la administración Municipal Las instalaciones Para que de esta forma Se agilice El plan de vacunación Y se logre inmunizar A más personas En la ciudad bonita Los restaurantes Pueden apoyar Con su grano De arena Prestando Las instalaciones Y aprovechando Que las personas Acudan A los lugares Como restaurantes Y se vacunen Al tiempo De paso Compartan En estos establecimientos Con mucha seguridad Expreso Hernán Darío Ruiz Además de los restaurantes Se llevará a cabo La vacunación COVID-19 En bares Y otros sectores Comerciales De la capital Santandereana Anunció el alcalde De la ciudad Juan Carlos Cárdenas Trabajamos Trabajamos para que usted Permanezca bien informado Con los hechos Y sucesos Del acontecer diario En la comunidad Informa Primera emisión La comunidad Informa Primera emisión Noticias regionales Nacionales E internacionales En solar estéreo La comunidad Informa Primera emisión La comunidad Informa La S-Hospital Integrado San Juan de Cimitarra Y el plan De intervenciones La S-Hospital Integrado San Juan de Cimitarra Y el plan De intervenciones Colectivas Paz dos mil veintiuno Invitan Dimensión De estilos De vida Saludable Y condiciones No transmisibles Del plan De acciones Salud Paz dos mil veintiuno El deporte Se distingue De la actividad Física Por ser una forma De actividad Física sujeta A reglas O normas Concretas Generalmente Requerirá Entrenamiento O un programa De ejercicio Físico Específico Su faceta Más lúdica O social Se ve representada En el deporte Recreativo Y su faceta Más competitiva O agresiva En el deporte De competición Seis cincuenta y tres En la comunidad Informa El micrófono Cívico de solar Mucha atención Habla Hermana De la mujer Que se quitó La vida Con su hijo En Ibagué Familiares De María Alejandra Suárez Aseguran Que no tenía Ningún problema Económico Como versiones Señalaban Hay tristeza En Palmira Donde residía Donde vivía María Alejandra Suárez De veintiocho Años Con su hijo De cinco Tras conocerse El fin De semana Pasado Que tomó La fatal Decisión De quitarse La vida Cuando se Lanzó Del puente Su hermana Valeria Suárez Relató Que desde El viernes 6 de agosto Una vez Salió De la casa De sus padres Se desconoció El paradero Y empezó El drama Para la familia Ella fue Por el niño A la casa Almorzó Y quedamos En salida A comer En horas De la noche Muy tarde La llamamos Pero no contestó Fuimos al apartamento Y no estaban Todas sus pertenencias Se encontraban allí Insistimos en las llamadas E incluso al otro día Muy temprano Nuevamente Nos acercamos A su hogar No la encontramos No sabíamos Nada de ella La preocupación Inundaba esta familia Por ello Comenzaron a buscar A María Alejandra Y a su hijo En hospitales En la fiscalía Policía Preguntar a conocidos E incluso visitaron La morgue Solo fue hasta Que se desplazaron A la terminal De transportes Que se enteraron Que ella había tomado Un bus Hacia Cajamarca En ese momento Llamamos a algunos Conocidos allá Y nos dicen Que una mujer Y un niño Se habían lanzado Del puente De la variante Nos decían Que era mi hermana Pero no creía Hasta no ver Las fotos Y luego Corroboramos Que se trataba De ella Y mi sobrino No entendemos Por qué lo hizo Dijo Valeria Versiones preliminares Señalaban Que la decisión De la mujer Estaría relacionada Con problemas Económicos Sin embargo Su hermana Mencionó Que en ningún Momento Había pasado Por esas circunstancias Ella nunca Ella nunca mostró Síntomas De depresión No estaba mal Económicamente No estaba pasando Por un problema Amoroso No tenía pareja Y en ningún momento Mostró actitudes De una persona Suicida Estamos sorprendidos Porque no tenemos Idea Por qué lo hizo El papá De mi sobrino Vive en Cali Y no en Cajamarca Agregó Con dolor Hizo un fuerte Llamado Al gobierno Nacional ¿Cuántas personas Tienen que morir En ese puente Para que lo intervengan? ¿Cómo es posible? Solo tenga Cinco barandas Que le dan En el pecho A la gente Que dejen De robarse La plata E inviertan En la seguridad De los colombianos Sistema informativo Así finalizamos Las noticias En la comunidad Informa El micrófono Cívico de Solar Con Marta López En la lectura Y la dirección general Del señor Roque Olaya En el control De Facebook Live 6.56 minutos Muchas gracias A todos ustedes Quienes nos acompañan De lunes a sábado De 6 a 7 de la mañana En Facebook Live En 107.7 Y en www.solarfm.com Ahí nos pueden Seguir acompañando Para la mañana romántica En la web Y en la 107.7 Feliz martes Para todos Con los hechos Que fueron noticia Local Nacional E internacional Hemos presentado La comunidad informa Primera emisión